No, yo tengo una, yo tengo una, mira esto, qué horrible. Bueno, ya rescatamos el perrito, ya estamos yendo para allá. Me llamaron temprano, aquí en la avenida Victoria, en el centro, en el cementerio. Miren este pobre animalito, cómo está, cómo lo dejaron ahí tirado, desgraciado, la gente, es una mierda. Bueno, ya le inyectamos B12, ¿verdad papi? Ven, entonces le vamos a sacar una por una, tiene cataratas, o por la misma líquia, creo que es por la misma líquia. ¿Verdad Rey? Ya le inyectamos Doxy y vamos a ver cómo le sacamos todas estas garrapatas sin que, sin que sangre. Ay, le echaron aceite, está lleno, está cundido de garrapatas, mira esto. Mira esto, ay no, por el amor a Dios, mira estas orejas. Ay, pobrecito. Si alguien nos pudiera donar un abravecto, sería ideal para que no sangre. Me da miedo sacarle todas esas garrapatas y que empiece a sangrar, este perro tiene que tener la emoción movida muy baja. Mírenle las orejas. Mírenle las orejas. Gracias por ver el video.